La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, que bueno tener este espacio para el encuentro personal con la palabra de Dios. Cada vez que nosotros hacemos este esfuerzo de escuchar y meditar esa palabra, indudablemente va transformando nuestra existencia. En esta semana para nosotros es de gran importancia, porque así como hemos dicho la jornada mundial por las misiones, también nosotros tenemos nuestra asamblea diosesana, que estaremos comenzando precisamente en el día de mañana, lunes. Y va a ser la asamblea que nos ayudará a poder evaluar lo que llevamos de trabajo y programar las actividades. Los quiero invitar para que en su oración nos tengan muy presentes. Vamos a estar reunidos en la Casa San José, todos los sacerdotes, religiosas de algunas comunidades y laicos de todas las parroquias, habrá una representación. Yo les pido que nos encomienden para que sea el Señor el que nos ilumine. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo décimo, versículos treinta y cinco a cuarenta y uno. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron a Jesús, Maestro, queremos que nos concedas lo que le vamos a pedir. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos le contestaron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber la copa de amargura que yo voy a beber o pasar la terrible prueba que yo voy a pasar? Y ellos les respondieron, sí podemos. Jesús entonces les dijo, beberán la copa que yo he de beber y serán bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los que figuran como jefes de las naciones, las gobiernan tiránicamente y que sus magnates los oprimen. Nada de eso entre ustedes. Este texto, mis queridos hermanos, es bellísimo porque es la actitud fundamental que nuestro Señor está invitando a los apóstoles a vivir. Ellos estaban afanados como seres humanos que eran de saber quién era el más importante. Y le dicen, mire, haz que nos podamos sentar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Estaban pensando en el poder. Estaban pensando en ser los importantes. Y nuestro Señor les dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Lo cual quiere decir que, evidentemente, seguir a Jesús no es para buscar puestos. No es para buscar un triunfalismo fácil. Seguir a Jesús significa que estamos invitados a servir. El que quiera ser el primero que se haga el servidor de todo. Ahí está la clave del Evangelio, del Evangelio que hemos compartido hoy. La invitación a ser importantes, no por el éxito, sino a ser importantes porque servimos. A ser importantes porque damos la vida por los demás. Esa es realmente la enseñanza que nos deja hoy el Evangelio. Saber desinstalarnos para estar siempre atentos a la necesidad del otro, sobre todo de los más necesitados, de los más pobres. Que el Señor nos dé su gracia y podamos ser personas, no que busquemos puestos, sino personas que queramos servir. Desimparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.